Papá Noel sí existe y durante 21 años ha alegrado los corazones de los niños de Barranca Bermeja. Orlando Romero Vázquez es un hombre que durante más de dos décadas ha llevado amor, regalos y diversión a niños de los diferentes barrios de la ciudad en compañía de su familia y amigos cada Navidad. Con su traje de Papá Noel en su trineo mágico y bajo los 36 grados de temperatura en el Distrito Especial, Orlando recorre la ciudad para llegar a su destino navideño, donde más de 400 niños lo esperan con emoción y mucho cariño cada 23 de diciembre. El Papá Noel barranqueño viene de una familia de zapatoca, donde conoció el verdadero significado de humildad que hoy transmite a sus familiares y amigos que apoyan esta iniciativa llena de magia y mucho amor. Niños tuvimos ciertos grados de necesidad económica, ahora que Dios nos está premiando y nos premió con esta oportunidad de trabajo tan maravillosa, entonces queremos retribuir todas las necesidades que están en este momento padeciendo nuestros niños de Barranca Bermeja, por eso estamos con esta iniciativa ya desde hace muchos años. Para Orlando la mejor forma de celebrar también su cumpleaños cada 24 de diciembre es tener ese gesto de solidaridad y recibir esas sonrisas de los más chiquitos del hogar. Siempre ha sido muy gratificante y es muy gratificante poder recibir esa sonrisa y ese abrazo de agradecimiento de los niños de manera espontánea como ellos lo hacen. Esta bonita experiencia que tenemos nosotros y que nos acompaña a nuestros compañeros de trabajo que también nos hacen sus hijos, también pueden tener esta bonita experiencia de tener el contacto con los niños que es lo más importante en estas navidades. Es muy gratificante, es supremamente hermoso poder llegar a mi cumpleaños con la misión cumplida. Este año cumplo mis primeros 50 años, de los cuales ya llevamos 21 dedicados a esta actividad y es un sentimiento muy bonito, que como lo dije en anteriores entrevistas, que el sueño es que pueda salir uno en Barranca Bermeja y encontrarse muchos Papá Noel en todas las esquinas, cubriendo toda esa cantidad de niños porque es importante mantenerlos como la primera opción en estas navidades. Más que un detalle es el mensaje que nos deja, siempre una enseñanza está en sus palabras y un gesto de empatía por los niños que ansiosos esperan la llegada de Papá Noel.